10 años pasaron desde que la última entrega de Final Fantasy fue anunciada al público. Una década en donde cambió de plataforma y de nombre, al igual que de personajes, mecánicas y conceptos. Ahora que lo tenemos entre nosotros, podemos afirmar que la espera valió la pena y que esta décima quinta entrega, la famosa saga japonesa, es un título que no hay que dejar pasar de largo. Esta nueva adición a la franquicia cambia completamente su enfoque principal, al igual que el sistema de combate que estamos acostumbrados a ver en Final Fantasy. Las peleas por turnos quedaron atrás para darle lugar a enfrentamientos más rápidos e dinámicos, pasando a ser un juego que muestra mucha más acción que juego de rol. Con un botón, el personaje principal se cubre con otro ataca, con otro salta y con la palanca izquierda se desplaza libremente por el mapa, todo en tiempo real, a diferencia de los demás juegos principales en donde habían batallas por turnos o el sistema de barras. También hay una opción que permite frenar el avance del tiempo para planear los movimientos de forma detenida. Las peleas, sumadas a otras mecánicas divertidas que tiene, son muy entretenidas y se sienten bien. Hay una gran cantidad de armas disponibles y se manejan todas de maneras diferentes, logrando evitar que los enfrentamientos se vuelvan densos o repetitivos. Siguiendo con la línea de cambios, el título se suma a la moda de los mundos abiertos, ya que en la primera hora de juego el jugador es libre de recorrer un extenso, completo e interesante mapa con la posibilidad de avanzar en la historia principal o hacer misiones secundarias. El mismo puede recorrerse lentamente a pie o de forma rápida en auto. Las aves icónicas de Final Fantasy, los chocobos, también ayudan a los personajes a movilizarse libremente. Gráficamente se ve muy bien, de lo mejor en la plataforma. Los personajes, las cinemáticas y los escenarios lucen increíbles. La banda sonora es otro elemento a destacar, con temas muy buenos en todo momento y que ayudan a crear una atmósfera atrapante. Hay pocas cosas que le juegan en contra a esta nueva aventura, pero son muy pesadas. La primera es la historia, que simplemente está muy mal manejada. Ritmo pobre, conceptos poco explicados, giros inesperados sin impacto, escenas importantes mal llevadas a cabo, personajes con poco desarrollo y más. Segundo, constantemente podemos encontrar desperfectos técnicos como bugs o fallas y pérdidas de cuadros. En resumen, Final Fantasy XV es un muy buen juego, con una gran cantidad de trabajo encima y mecánicas divertidas. Diferentes, pero entretenidas. En términos de historia no es comparable con otro juego de la saga, pero en todo lo demás es igual de bueno o hasta mejor. Una gran cantidad de contenido opcional, gráficamente impresionante y jugabilidad activa hacen al título una compra recomendable. Lo bueno. Mundo abierto interesante. Muchas misiones secundarias. Gráficamente impresionante. Fácil de jugar. Banda sonora increíble. Lo malo, historia muy pobre y problemas técnicos.